jajaja tu a ver cuando me sacan y me entro o si no ah pues invítenme en rainbow oye que primero que yo me voy como va eso mi hermano mira yo yo hazte de cuenta que yo no tengo rainbow en tu mente no tienes rainbow se la compro entonces se la compro de mi sueldo baron lo mande al grupo de la liga 2.0 tu estas ahí verdad grupo de la liga 2.0 torneo 2.0 yo no te ayudo pero a mi no me ha llegado ningún mensaje lo mande ahora mismo baron lo mande ahora mismo ah ok ahora llevo un bicocho con leche ok eh ok no tu no te imaginas lo que yo me reia tu no te imaginas lo que yo me reia tu no te imaginas lo que yo me reia tu esta como una remolacha de limon el compa se cura conmigo pila tambien y los muchachos en colores no 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 espera 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 yo puedo conseguir los cuartos no pero yo por lo menos le pongo un lenguaje sano a los tibes el marvin le es dañino a la vaina eso si no yo no le he pegado nada a nadie tu eres dañino pregúntale a gavilano tu eres dañino cuando estas junto con el beat 3 y con felix añate wow estoy acordándome de los viejos tiempos no no bro si no te digo chino tu y yo que hemos sido testigos del beat 3 son dañinos cuando marvin esta en el beat 3 el se pone mas deseable pero cuando no esta sin el beat 3 si es mejor exacto es que todos estos son mejor personas cuando no estan juntos entre todos hay que chino felix mas bacano pero cuando estan juntos loco ahora asi que asi si viene mas bacano si no digo vete lo que tu dices hey tengo dos opostadores si tu sabes de los nuestros si tu sabe de los esos mios aqui se oye esto clarito el varón lo que pasa pero era entre nosotros era entre nosotros, no era con el chino ese fue entre nosotros el chino conseguí los cuartos yo lo que sé es que yo entendí lo del chino pero que me ha faltado un día pero que tú eres el varón nunca ha podido con el el chino que no tiene nada estoy aquí acordándome de los viejos tiempos tenía como tres años que no vi este juego el compa aquí está dibujando acuérdese ya cuando tú fuiste para el campo a visitar la campesinita tú te robaste un racimo de plátano para llevarlo yo hermano respondeme que tú estás hablando ahora mismo no vengas a decir que tú no estás vía yurú ahora mismo malvenido jaja feliz canalla tú loco eres un canalla y hay un audifón ahí que están jodones pero compa usted está jugando a usted a lo solo si es el camacho ahora o nunca yo pensaba que Víctor estaba ahí ay espérate compa te acuerdas cógelo 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 ponlo ponlo camina atrás de mí camina atrás de mí camina atrás de mí ahí hay el zombi oye la bruja la bruja tres tiros y uno apuñalado te damos a punto así vamos a poner así el más querido vamos a poner así aquí se fue la luz sí aquí también pero que ahí nunca no lo coja guachao va a salir la bestia aquí embálate 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 vamos a darnos la fuga tenemos que buscar un bizcocho con leche que se fue la luz trae la luz malven feliz te acaba de decir que tú eres muerto aquí ok ay no ay no ay no tú no me lo quieres regalar porque no lo tienes a usted no lo tienes a mí no me queda nadie a los muchachos que identifican eso ahora tú le preguntas al Billy tú no lo matas bien ese hermano que él quiere papá él te va a decir yo soy automático al Billy es que es un amor si yo si usted necesita llamar a gente hasta que lo quiera si usted necesita llamar a gente hasta que lo quiera si usted toma esa barra al Billy al Billy es mi hermano es mi hermano ahí no hay ahí no hay ahí el tal ahí el tal ahí el tal papá ay no ay no no coge el cabón no coge el cabón vamos a hacer el tal de allí déjame abrir todo yo creo todo oye barón usted tiene que auto pa jolearse barón pa que lo quieran así no no el Billy es mi hermano loco no pero muchos sabrán por si solo loco el chico es si un muerto el vito se puede ir ahí jamón el vito nunca nada ya ahora barón también yo entiendo porque hay mucha gente que se siente que hueco cuando yo estoy jugando que yo soy el mejor barón tranquilo 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 porque así fue la liga de baloncetos barón la liga de baloncetos todo el mundo que me odio con malvincano porque que me odio ya ya pero lleno de odio ya te no voy a llegar el mejor loco así no podemos yo tengo que ver esa vaina gavilán no pero no tengo que ser cuerna de esto loco miren como que no está puerto para los niños miren no abrí la puerta loco me comí los mocos tú loco era un canalla ahora mira oye él que es un muerto y un canalla sanguíjuele Feli papá un canalla viacho el rango de golpe no no tengo cuarto ábralo tú tú tienes dos mil novecientos tú está loco gavilán no lo transmitimos gavilán esto te déjame tranquilo venme tu vas a tener que coger otra vez voy a tener que coger otra vez gavilán no lo transmitimos no lo transmitimos pero hermano hay canalla camacho camacho tú lo vas a necesitar para abrir allá y abrí aquí también oíste ven a ver coge para acá ven coge para acá ven ven pero tú sabes la puerta de la corriente y prende la y prende la máquina yo nada más yo aprendí la máquina no abrí la puerta dale dale vete nada más pero yo estoy diciendo allá atrás ¿dónde está el lado? ¿dónde está el lado? oye Feli Manuey le está diciendo a la Feli que culpa mía el bobo tuyo y el Manuey está diciendo que culpa mía a la Feli métete al inframundo que yo lo abrí métete al inframundo que yo lo abrí voy a jugar a Nintendo por el barrient abre la puerta este es el inframundo Camacho corre corre para el inframundo y prende la viuda prende la viuda corre corre la máquina la máquina no te hubiera dando toda esa coordenada a mi compa yo no había entendido dije que la viuda varón la bebida de la viuda mira varón no te acuerdas mira eso huevo duro pero échale el muerto a Marvin échale el muerto a Marvin a Kenny que esos son los dos que te tienen dañado a ti esos dos canallas Camacho Camacho tú tienes cuarto para abrir la última puerta déjame comer una pistola ¿por qué tengo que se me pegará toda la vez? aquí estoy hablando aquí estoy hablando con ustedes tú eres así oye yo no tengo ayuda a la puerta y se le pegan a los otros mangos que están bacanos daño los mangos loco diatra loco daño los mangos me daño la feria a Kenny Camacho ven Camacho está atrás de ti atrás de ti tú lo dañaste canalla Kenny tiene 16 años dañado pregúntale a Gavilandio si eso le abora pregúntale a Gavilandio Kenny siempre Kenny es un huevero grande ay mi madre loco tú estás loco ay camacho empezó el ritual si avísame ay compa what are you talking about pero gallo loco yo estaba yo estaba acuerdo si compa con los bomberos Kenny y yo nos criamos juntos como que él dice loco pero es un huevero un huevero grande entonces con Felly como que me lo ha dañado a Kenny y Kenny ha dañado al Felly es una vaina increíble no 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 yo creo que el culpable mayor no es ni Felly ni Kenny como fue como fue ahí que está la vaina pero y Malvin no se ha dañado porque Malvin está tranquilo no es que Malvin nació dañado como compro dos diles a piedra como compro dos diles a piedra Malvin un hombre querido Malvin un hombre querido y amado compro los tuyos yo sigo embalado mira 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 a Chino hasta él diciendo que tú eres un canalla que tú estás jugando todavía mira el Billy que el Billy es mi hermano Billy dile al varón que yo soy tu hermano por favor también al lealtar ahí también al lealtar ese no es más mira ahí hay lealtad tú ves eso barroco tú ay el Billy deja ver si me sale un coceo un jabón un jabón ay si me sale una pitulita lealtad mira 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 que lealtad ay si que eso dice ese que lealtad ay yo estoy con la de esta ah está durmiendo ya tú tienes mira a ver dentro del game dentro del game ya matalo tú matalo tú matalo tú el zombie matalo tú el zombie el canalla vamos 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 y nos falta un ritual el ritual de del guatipón con el marrón miguel catro varón con miguel catro yo hubo un tiempo que lo jugaba mucho con los muchachos ¿sabes cuál es miguel catro? en Baltimore todavía si que lo que tú quieres camacho que tú quieres que tú quieres yo lo vi a él en el pin training yo lo vi ah que jugaste contra el varón a miguel catro estate quieto estate quieto estate quieto saludame no lo mate ya el marrón ese es un campesino igual que momiles pero tú no respetan hermano momo de dónde de dónde es que el marrón de 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 un marrón un de un un amor loco un que el camacho guárdate la pitola yo tengo un recolo el vacío para acaso traigo amor y paz para este mundo oye Gavirando siempre tenéis fila de lío Barón porque así era en la liga de baloncetos en Franconia ya tenían un lío todos los medios el diario, con el diario con el diario siempre tenía un lío con una gente diferente te acuerdas el de aquí Camacho yo iba a bajar con Kevin Durán una vez pero ya es supuesto oye Barón Fajardo si yo no me he bajado con alguien en esta vida no William, tú viste lo que dijo Feli aquí en el live ya vieron dice que tú tienes un corazón corrompido por la maldad de ese William eh déjame hermano William tranquilo Feli loco, Feli no deja a William en paz Feli deja a William en paz que Feli cuando un día nos gusten, un diciembre de esto y te moto y William es de donde está a Feli y uno va a poder ir yo voy a Tamoca yo voy a Tamoca para poder defender a Feli William se puede quillar aquí pero William lo ve y no le paran a ver que fue? claro compadre yo que va a haber aquí tú crees que yo soy poca mierda de Tamayo yo soy una letrina llena pero William lo ve de la real y lo coge aquí oye Feli, oye Feli Feli se está hablando aquí William es muy lento que no le llega el movimiento William lo prende como una vela para ver yo he visto a William poniéndose los guantes con otra gente mire ah no porque yo salí yo mire Feli en la escuela yo tuve que buscar una cohetta de agua para echarle a uno de los muchachos yo le llevo en acción a la calle Feli William se la ve el boceador una vez estaba me boceando y yo era el cari loco no loco William no loco William está jodón mire William le dio a uno de los muchachos en el colegio que todavía está buscando la peseta no por un ejemplo William se quilla aquí con ustedes pero él lo ve en realidad y William no 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 va a ser eso no va a ser ese de ahí ya el camacho mira mira camacho 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 lo que tu tienes que hacer es abrir allá arriba mira el Gabilandio Feli abrió aquí yo no soy un loco yo no soy un loco yo no soy un loco que te vas a tirar a trompa como un loco yo te voy a bajar Gabilandio Feli está curando contigo aquí oye como te vas a cuidar tío varón hablando de pleito y por que no me hable pleito conmigo no eso era hipóriticamente o sea William y yo no te acuerdo pobre ahí yo ni me acuerdo loco Gabilandio dice Feli Gabilandio que usted está calvo que tú un bebé y dice Feli ah déjame buscar la otra y dice Feli que claro que tú le llevas más caballo y que ya Gabilandio Feli porque es un vaca oye Feli nunca tiras Feli no sabe lo que un trompón oye Feli Feli no sabe lo que un trompón él te va a responder ahora Feli a mí yo a jolco gente de por vida loco Feli el chino que acaba de me dar a costar y esas son las personas que el varón dice que son una paga oye a jolcando gente y amenazando gente no pero que eso te lo corte hermano yo ahora como no tengo tiempo ah no Billy así no varón varón mira de lo que yo me acuerdo varón mira de lo que yo me acuerdo Billy tú un bebé estoy viéndote compa mira mira dos partes del escudo déjame usar la tercera ahora jajaja feli que es un bebé alta gracias oye Feli curando a ese gabilandio que la última vez que gabilandio tiene un trompón fue con el tiempo para que el que es un bebé que el que no tiene reflejo tiene una melena Feli abriste camacho pongo el Feli a dormir de una vez sencillo espérate déjame usar el escudo amenazando a muerte estos tigres son unos criminales ¿quién estábamos delante muerto? los jolcados le dijiste que lo ibas a hacer con jolcados de por vida jajaja ¿quién estábamos de por vida? es que voy haciéndolo es que voy haciéndolo es que voy haciéndolo oye ¿quién está amenazando gente a muerte? jajaja jajaja ah pues Feli tiene humor a las 3 de la mañana señores y que gabilandio lo hipnotiza con su calva en 3 segundos jajaja 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 humor negro loco para allá lloví un ratico loco para acordarme hablamos 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 mira 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 no es que la gente buena mira pero no hace un bullying no pero se van a ganar a Kenny y Feli porque yo no doy golpes el vitriloco es la asociación más venenosa el equipo es roque usted tiene un campeonato con el vitriloco la gente malagradecida es imposible así yo no no te va mentir ay no tú eres de la gente vamos por el Framundo vamos por el Framundo tú eres como el tipo que se fue de Newton y después dijo que se estaba robando la sella hasta ganando loco discutimos nosotros con el vitril no así no loco wow pero así son todos los equipos no no déjate de eso no 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 yo he jugado con todo el mundo aquí aquí todo el mundo discute a todas horas no 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 déjese de eso en verdad está ganando loco usted es increíble oye aquí el único que yo he jugado que no discute déjame déjame pensar con Gabilandio no Gabilandio es un baile súper difícil ¿qué es peor? pon la parte de allí pon la parte de allí ven wow fallé ese picheo ese era el picheo de nuevo ah sí sí verdad se me había olvidado yo puedo decir que yo he jugado y no pelear ni nadie siempre he callado me ponché con base llena vale déjame ver déjame ver con quién diablo que aquí son un grupo elidoso no que ustedes para la guerra ya los guayamos ustedes déjame ver y él no pelea wow hasta le dio un hombre ay me mató me mató me mató me mató déjame ver Gabilandio con quién yo he jugado así que no ay ya viendo pero no hay ni una gente así pacífica en este grupo va a salir la beta el Baron vive peleando a cada rato también el Baron vive peleando a cada rato también el Baron vive lo que más pelea aquí ya macho me quedan me quedan 12 tiros un corta uñas y se encuentran un tiro a piedra Vito Ging Vito Ging Vito Ging vive disparado jajaja Vito Ging vive disparado el diente el chino es de los más pacíficos pero el chino no pelea el chino es de los más tranquilos pero esa beta ha sido durado loco la beta ha sido durado el chino se quilla el chino se quilla y está solo el chino se quilla está con él mismo pero así el chino es de los más tranquilos el chino casi no pelea Saúl 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 casi no pelea es verdad Saúl no se sofoca Sí Saúl no se sofoca Saúl es de los más tranquilos Saúl para aquí ya se es muy raro y lo disparado que es Saúl pero es muy raro oye el gavilán es el más tranquilo yo no lo he puesto ya no 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 usted puede que sea el más tranquilo de lo que estamos aquí ya claro ¡Kill it! ¡Kill it! ¡Kill it! ¡He disparado! ¿Como chino esto anda? ah 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 no yo voy a comprarme mi... mi picapollo allí sin contarme a mi chino sin contarme a mi que soy una paz eh es un sniper sin contarme a mi chino que soy una paz yo creo que el gavilán oye a los otros loco mira Dios castigue por una mentira yo no estoy hablando mentira gavilán del robot yo prendo en fuego yo tengo los líos de lo demás pero yo no tengo líos de los demás pero yo no tengo líos de los demás pero yo no tengo líos de los demás oye que veneno oye que veneno una serpiente yo soy una serpiente pero yo no oye visto le están disparado para que tú haces y tú estás disparado que evito el pelea hasta porque le refuerce al lado si tú le refuerza al lado a victor no me yo nunca lo había visto loco pregúntale aquí pregúntale el chino chino me tira yo me metes víctor pelea porque le refuerce calado yo no quiero la cursa tampoco hay gavilano él dijo él dijo a sí mismo no yo odio que me refuerzo de uno para que tuvo alguna gente dispara por un refuerzo que tú lo está poniendo no es que lo dejaste de ponernos tú lo estás poniendo amas yo te buscó hasta el otro ya pero coño loco pero tú no buscó nada yo no me acuerdo de un grupo de disparado yo creo que nosotros debemos de ir un malgare venga se lo voy a dar a todos juntos para que para que escuchen que dato curioso cuál es el dato espérate tú no sabes lo que esperaste aguántese yo no dije nada sabía malgare sabía usted que con charly chin tiene una hija que se llama samanta loco te estoy diciendo loco yo loco hoy y hoy yo vi que me lo escribió un fanático y que mira tú sabías que charly chin tiene una hija que se llama samanta y yo de la chalecha que yo sé que tú estás echando no no de verdad y me mandó loco y me mandó un cártulo y dije hey tengo que escribir cuál es la coincidencia de que el nacho carlos esteve como ese como que como que le dicen a tu mamá también el mismo nombre que papá de charly chin le pusiera el sí que no está bien carlos un nombre más normal y carlos esteve deciden los mismos hombres por su hija loco dos generaciones deciden los mismos y ahí está picante el de carlos está bien porque carlos un hombre normal claro pero el de samanta se recuerda mi aprecio ahora amante normal, samanta común también ay mira el zombie parado aquí oh este zombie porque carlos tu le pones a tu hijo a carlos y si tu te llamas a jordan tu le pones a michael a ver si yo tengo betia para prender aquí y abrir el inframundo y si tu apellido a jordan tu pones a michael b jordan con michael b jordan también exacto tu pones a michael ya se pegó ahí pero no tengo no nosotros estamos en el tercer round hicimos todo hicimos el inframundo hicimos todo ah no 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 vamos para el tren vamos para el tren para abrir para abrir el espalda voy a esperar que salgan cuatro episodios este domingo después de domingo hago la baño al kilo del 10 p.m. tío abril tío abril tío abril tío abril vamos a ver vamos a ver si se da lo del labán el año que viene no es cotorra lo que vamos a ver no es cotorra lo que vamos a ver no es cotorra digo ahora uno no sabe porque ya no es cotorra la gente no está produciendo como yo el que el que el que el clásico para juntarnos eh eh sépanlo sépanlo que mire no estamos contando con usted porque sabemos que usted no va es verdad no usted es demasiado y si nos vamos a juntar como quieran ay mi madre pero no ah no pero ya yo dije que no ay chino ah pero no por aquí ya va a decir que va a venir después no va a venir chino pero si ya yo dije que no porque se sigue discutiendo no tú ves que gavilario es un disparao porque si ya yo dije que no a quien es malving pero yo de verdad le pregunto ¿que? chino oye ese hombre lo puse yo en la boda amigo a la boda ay dios no pero el va a seguir pero gavilario pero que ya no gavilario y yo lo voy a poner para la boda amiga usted va a tener que venir y si no viene por ahí no no yo voy a estar ahí hermano yo no soy usted Malvin, yo quiero saber qué maldita loca se va a casar contigo. Aparecen, aparecen, aparecen. Este viño, lo que yo he visto en esta vida, mira. Este viño, mira, es una pregunta... Es una excelente pregunta comunidad, mi hija. Excelente pregunta este viño. Aparecen, aparecen unas locotronas ahí. Camacho, Camacho, vámonos. Excelente pregunta. Salen más locos que Malvin, vale. Excelente pregunta. Camacho, usted mira para un lado, yo miro para el otro, yo. Excelente. Mira, mira para acá, mira para este lado, mira para este lado. Y yo voy a mirar para el otro. Excelente pregunta. Oh, oh, no le puedo dar. Dale, prendita. Mmm, me acabé... Wow, pero de frente, loco. Es que así yo he bateado 20 de por vida. Eso sí, David, yo me robo más base que Carl Ricken Jr. Yo robo pilas, pero wow, loco, que es un lío, vale, es un lío. Es un lío, eh. Yo no me abasto de poder, loco, sinceramente. Ahí. Wow, dos gis en este juego, loco. Wow, dos gis, señores. No lo puedo creer. Yo tenía mucho que no daba dos gis, loco, loco. Yo vi en una, pero... Vamos a darle de nuevo a ver, a ver, vamos a darle de nuevo. Vamos a darle de nuevo. Yo voy a mirar para al lado, tú, yo voy a mirar para esta lado. No quiero que él me dé una excusa, me hermano. No deja que se, que se enfríe. Yo vi la que es un triangulito solo Vi la que son como Como dos flechas Como dos flechas juntas Una arriba la otra No creo que tengamos la oportunidad Yo soy el más querido Yo soy el más querido hasta por la venezolana El chino sabe Esto está en live Dale, dale A mí no me quiere nadie 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 Llegan los venezolanos Así que dice el chino La vi, la vi, camacho No, no, yo la vi pero yo quería ver los coles no tenemos pero porque se fuera luchino la luz está yendo chino yo trabajo en cada vez Esa luta es guau. Es 24 horas. No estoy viendo la bola. Ya lo abrí. Tengo que trabajar. Abrir lo de la espada. Guau. Me di a medio de una puta. Ya lo voy a ir en quien. Si. En otra dique es super dulce. Billy. Ya Camacho. Tú no me invitas a la bola cuando tú te casas. Por ahora como estamos en esta vuelta loco. Yo que estoy pensando en mi casa. Yo que estoy pensando en que esta mierda que te vaya. Yo que estoy pensando en que esta mierda. No estoy pensando en que esta mierda. Billy pero tú te puedes casar aquí con tu coronavirus. Nosotros vamos a ir. Es que Billy tú te puedes casar con tu coronavirus. Nadie puede viajar a los primarios. Pero ahora mismo no. No. Yo soy muy pobre. Qué maldito. ¿Tú viste eso? Voy a ir donde el Billy. Tenía que hacer la gestión. Vamos a decirle. Ahora mismo yo estoy cogido aquí en Estados Unidos. Porque aquí no va a salir nadie. Tú no puedes venir este video. No loco. Tú estás cerrado. Bueno. Pero tú eres dominicano. Tienes que mandarte para tu casa. Si tú tienes tu cédula. Ya di. Que con la situación que está en Dominicana. Eh. Pero aquí está más rolai que allá. Este video. Ya. Sí, sí. Pila de rolai. Sí, sí, sí. Y la tasa de mortalidad más alta que hay en el mundo. No. Tú estás en la jupe de este video. Tú estás en la jupe de este video. Estás parando también, los pezones. Estás en el sitio por la mano. Qué locos no vas. Las pezones a ver. Ay, lo pezones. Listo. Ay, las pezones. Ay, conchas. No, no, no. Ahora son los pajaritos. Yo soy pura fuerte. Yo no tengo este tiro que está bajo. Ay, lo voy a tumbar. Ay, lo voy a tumbar. Estoy de 4-1 más bien en este juego. Mierda, mierda. Yo tengo que estar batiando como 25, loco. Yo estoy batiando como 2-31, yo creo también. Marate, rayo. No, así, no como tú. Ay. 5-1 me fui, loco. Contré cacata. Ataca, dice. Ataca, dice. Mi favorito es malo, loco. Wow, increíble, loco. Yo no mate más. Ay, no, rebaje. Mate el último. No, no, rebaje. Ah, carajo. No, no, rebaje. No, rebaje. No, rebaje. No, rebaje. No, rebaje. Yo no lo mate a todo. Ya, loco. Yo no soy el favorito de Gabilario. Yo soy el favorito de Gabilario. Mucho, la trepatica. Wow. Qué traición. Sí es la vida, loco. Qué traición. Qué traición. Qué traición. Qué traición. Está saliendo una cara de pistola. No, ma, yo prendí. Mira, yo tengo 25 morrones. Soy segundo empatado en ADV. Qué guapo. Dando palos. Mi pulsada tengo que estar en el top 10 Porque bajé seguro Me está yendo malísimo No te voy a dejar morir tranquilo Te moriste por el problema tuyo Está muy tarde para ellos jugadores Voy para allá Voy para allá tranquilo Bueno Gabilando Yo tengo de 5-0 Es lo último de juego No, si no, aquí no estoy batillando Me pongo una reta en el medio Es que no, estoy viendo la pelota ¿Eh? ¿Qué fue Margaret? Y Margaret me adora también ¿Cómo así? Mira Margaret que ya va a andar Ah, que macho Que beso la mano Que si perdiste el respeto ya dice tu mamá Que la bendición mamá Ah, Dios te bendice Madre mía Margaret, Margaret ha parido más muchachos que el diacho ya Di que Margaret ha parido más muchachos que el diacho Di que la menos hija que ella tiene es Samantha Un muchacho Como en un año ella parió 3 de un puetazo Ey, pero un estilo Ey Que Samantha, que el Gabilandio Wow, que velocidad Mierda, Camacho ¿Qué tú estás haciendo? ¿Pero cómo es que yo me explico? No puedo creerlo Camacho, yo no tengo pistola Ay, me salió un jizito Marvin ahí Ven acá Yo tengo una copeta y las tres para ti Que para que esté claro ¿Qué hora es este guillo? Ay Eh, yo no sé ¿Qué hora es este guillo? Yo no sé Yo tengo que trabajar temprano, loco Quillao Yo no sé qué están buscando Yo tengo que fregao No, 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 no Fregao Sí, porque si no, loco Se me quilla la mujer No, no, no No, no No, no No, no 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 Los perros Los perros Bueno, vamos por el 318 Ey, ey Esta no pico, bro No, no me voy a matar Lo que yo quiero subir Por lo menos a 260 ¿Qué fue? Yo lo pico 260 Yo me siento mucho mejor, loco Porque 260 Con pila de poder Pila de impulsión Aquí hay uno Dejé uno Dejé uno Me pasa que yo voy Yo voy a dar 40 Y voy a impulsión ¿Tú me entiendes? Si yo me meto en 260 Pues me diría eso Una temporada, Marvin Eh, déjame ir a la caja Con mi coche con leche Porque Ey, 2i, guau Ey, tengo dos partidos En esta serie de 2i, señores Increíble 300 ¿Qué piensas que da 300? ¿Qué piensas que está hablando? 300 Oye, aquí el personaje Lo pongo a la buchera Para la helo Wow, eso es una sábana ¡Número, ché! Bueno 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 Camacho Tengo el billy ¿Cómo te conecto tan tarde, billy? Mangueladín ¿Cómo es, hermano mío? ¿Por qué te conecto tan tarde, loco? ¿Cómo hace falta, loco? Bro, pero hay que... Imagínate Tengo el metabolismo El metabolismo malo, loco ¿El quién? Ay, el billy El billy es una cabra Lo ve el diablo Yo le di duro a esa, pero de... ¡Guau! El billy es bastante malo Porque esa es la del túnel, ¿no, loco? Cuando tú falles el pincheo El único pincheo Para mentir a la máquina, loco Eso es... Eso es... Algo que usted tiene que aceptar, gavilano Yo tal vez no sea el más querido El más vaina, porque soy el más bonitillo, loco Entonces... Malo, y mire, usted es el más feo, loco Ay, no, ay, no Si va a... Ay, usted es el más feo, loco ¿Por qué usted puede decir cosas así, loco, malo? Gavilano, si usted va a estar llorando... Te hizo un tatuaga, te está ayudando un chin ahora Por un pequeño... Un pequeñito de la natura No, 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 no Un estampo, yo parezco... Yo parezco a Ale Rodríguez, la vida El tatuaje te ayuda un chin, pero... Eh, después de ahí, loco Eh, camacho Déjame, ve Déjame, ve, hacíame una foto Tú te coges, Malvin Camacho, mire tu bicota Gavilano Admita que yo soy el maligno, loco Admítalo, por favor Nadie me lo maligno que yo, corazón ¡Wow! Ey, yo... No, no, no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... Tú estás relajado Malvin, ¿usted cree que usted es maligno que yo? Malvin, ¿es serio? Gavilano, yo no lo creo ¿Ahora te peleas? Yo lo... No sé, bro ¿Qué bebida tú tienes, ya? ¿Qué bebida tú tienes? Vale, mi peor día, loco Es tu mejor día, loco Es tu mejor día, loco El día de que yo me veo más peor, loco Es el día de que usted es maligno Te estás robando monólogos De un par de películas Ey, ey, ey Ay, cambié la dingo, loco Wow, pero qué cool No, 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 no la he cambiado No, no, no la he cambiado Yo soy el amigo más bonitillo que tú tienes Admítalo Ay, qué malo Mira, el Kenny, hemos metido que tú lo... No, el Kenny enano, loco Es foto tal vez, pero el Kenny enano No, el Kenny enano, pero Kenny tiene como ese flow de Instagram de baño, lo ayuda, loco De Instagram, tú sabes que esos filtros ayudan acá a todo el mundo Ay, tiene como unos cabellitos, sabes que tú y yo no te lees muy vaina Sí, pero a mí me tiran una foto que parezco hermoso Hasta William ¿Tú estás louco, hermano? Con 8 Un 8 Estamos en 9, el Guilleto está morito Está bien, tranquilo Una belleza esos filtros Tú no ves chino, pero yo estoy viendo con filtros El chino es un filtro que no... Ya no se sabe de qué color es la foto El chino parece una modelo, parece chino Yo le di duro a ese, yo le di duro Se fue, se fue No puedo ser vincedo. No, 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 no. Y le espalda. Número 27, hermano Malvin. Ah, no. Si es el rookie que vamos a estar jugando mejor Pero como es rookie si te vas a tener los dos... Tren, tu estas loco eh? He sudado que yo estoy aquí cogiendo lucha. Loco, tengo un par de días que no es el par de... Loco, te comparte, le digo que no es el par de... Loco, te... Loco, te... Loco, te... Loco, te... Loco, loco, loco. Loco, te... Por qué tal? Por qué tal? Vamos a ver. Loco, loco. Loco, loco, loco. Tengo un poco... ¿Por qué tal? ¿Por qué tal? Loco, loco. Loco, loco. No respetan acá cuando vamos, loco. Que la gente es más mujer. No, no te estupas eso, Gabilasco, estupas eso. No tienes que estar mintiendo de los lados. Tú estás loco, loco. Tú estás loco, loco. Loco hiciste una ley. En los lados yo estoy mintiendo, loco. Ay, Dios mío, loco. Yo tengo una barba, sexy, tengo músculos. Tú estás loco, güey. ¿Cuál músculo? ¿Cuál músculo? Malve. 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 Gabilan. Gabilan. Usted tiene el instrumento de artefacto. Dile a Malve que esté tranquilo. ¿Dónde está? ¡Más! Ella tiene, él la tiene, él la tiene, él la tiene. Ella tiene, él la tiene, él la tiene. Tiene un instrumento de artefacto. Gabilani, yo soy una maitita pampara. Una pampara. Malve, pero mándame la foto de tu tatuada, loco. No, 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 no. ¿En qué qué, en qué, en qué, en qué, en qué, en qué? Es donde el tatuador. Es donde el tatuador, Billy. En... Es donde el tatuero. Ejícito por el medio Te lo vas a mandar a la Bibi que te jugaron Ah porque estamos en el décimo Y yo voy a tener que ir a otro partido Yo me imagino No, no Bibi, no, no te llevo Ya, ya, ya Ay, yo acabo de ir a poner Porque Malvin es feo y tiene ojos grasos Eso no ayuda, esa vaina Pero ya no me huelen No me huelen No me huelen, no me huelen No, 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 porque usted tiene que huelen bien Porque usted es feo, loco, usted tiene que tener otras virtudes Yo soy un bonitillo, loco O sea, yo huelo bien visto, bien loco, wow Porque a nivel de ropa también, loco, wow La caminada es que yo le dije, ya, usted tiene el instrumento y el tepato Ay, caballo Ay, caballo Yo soy una leche, yo soy una leche Yo soy una leche, pero usted tiene que tener todo eso porque usted es obli Entonces para usted soy obli Usted tiene que tener toda esa vaina Yo soy una leche, Malvin Lo suelo, hablando bien y barato, Malvin No, porque es lo que te digo, tú tienes que huelen bien, vestir bien, toda esa vaina Yo puedo salir y chame de la calle, después tú me vas a poner una pista de baile, loco Y el que está jalando a las mujeres bailando salsa Yo soy loco, yo soy el maestro a nivel de bonitura, loco, yo tengo todo, así con la mente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Ya! ¡Ya! ¡Oh! 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 Pero Netflix metió el Vaina en la serie de Nicky Dan. ¿Tú la he visto? ¡Yo la he visto! ¡No la he visto! ¡Yo la he visto! ¿Por qué no estás aquí en Estados Unidos, loco? En Dominicana yo la vi entera. En Estados Unidos no está, loco. ¿Estás en Netflix? En Estados Unidos la tienen que operar. Yo tengo que ver... Me voy a tirar la tercera de Last Kingdom para acordarme, porque hay par de vainas que no me acuerdo. Ay, Dios mío. De Last Kingdom va a salir esta semana, la cuarta temporada. El domingo, el domingo. Ay, Dios mío. Ya se sabe, no me... Ay, Dios, el domingo. No me escriban, dile, Billy, no me escriban. No me escriban. Estoy ocupado. Me voy a tirar esta temporada, Billy, la tercera, que no me acuerdo de par de cositas. Y como la vi hace... El tiempo como yo. Bueno, yo la vi el año pasado. Bro, esa serie está por ahí. De Last Kingdom. Me voy a tirar la tercera mañana, así. Por lo que trabajo y tal. ¿Tú lo has visto? Ahí está. ¿Cuál era? Sí, lo loco. ¿Lo has visto, no? Eh, puse el Billy alante y pico. Puse el Billy alante y pico con él. Yo estoy atrás. A nivel de serie, Billy. Yo estoy atrás. Me he atrasado bastante. Antes de los últimos cinco años. Yo me he atrasado. Pina, loco. Yo... Antes yo veía pida, bro. De los últimos cinco años. Ni idea. Seria que me ha decepcionado muy feo. Seria que me ha decepcionado muy feo, loco. El walking de loco. Eso es walking de conmigo, loco. Eso fue increíble, ¿vale? Loco me ha decepcionado. Al par de serie que papi yo la borré directamente. Eso es perder tú esos años de vida, loco, viendo televisión. Mira, tú sabes que serie estaba buena. Tú sabes que serie que estaba buena, que yo la vi. ¿Cuánta temporada? La... Los... Los... Los cien. Pero, Billy, fui yo que te vi de los cien. Fui yo que te vi de los cien. Ajá. Esa me la dijo este viño. Los cien era la tercera. La... La última temporada está rara. La última temporada está rara. Ajá. Pero vamos a ver qué hacen. No, pero vamos a ver qué hacen. Vamos a ver qué hacen en la próxima temporada. Yo la vi en la tercera. Porque... Ella está muy dura hasta ese punto. Yo la había soltado los cien. Los cien era buena, pero yo la solté. Inclusive, los cien yo la vi cuando salió, loco. Yo también. Yo la veía episodio por episodio. Porque... Si... Yo tenía el listado de todas las series que salían. Así me la tiraba. Total. El chino nada más... El chino nada más putea, loco. El chino no ve serie. No ve película. No ve música, loco. El chino nada más es vagabundo. Oye, puta. Oye, puta. El chino nada más loco. Nada más son puta, loco. Lo que le gusta el chino. Ey, estamos en live, güey. Guay, chao. Ajá. 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 Pues duela ese nombre al video es hombre. O techniques to be a Marvin Cain a mano mierda. Ya hombre pues Gavilanto lo dijo primero. Ah, jo Joshua. Yo bien así no. Yo ya dije más sano. So101. Tú lo dije mar loves Dio. Guay, está debido claro. Bueno, Gavilanto, está debido como hombre. ¡Qué culo! A el chino no más le gusta esa vaina, Gavilate ¿Tú qué te das cuenta de eso? ¡Estámoso Camacho! ¿Tú crees que ellos son las ratitas? El chino no se malo ahora, Gavilate El chino es así, loco No, no, nadie ¡Wei, wei, wei, wei! Esos comentarios ¿Qué habla así loco? Porque tú sabes que no estás preparado para nada El chino es que... Y es malo. Bueno, bueno, estamos armados. Me gusta cuando el chico habla así. Voy a entrar live, voy a entrar live. Déjame entrar live, déjame entrar live. Y que no pare. Ey, ey. Ey, te estás ganando. Hay lo que se ve. Hay un solazo allá atrás, güey. Dios mío. Sí, yo te sigo. También me salió. Dios mío, este vídeo. Ya le quiero que te le salió. Gabi, le dices de tu canal, loco, porque... Yo no sé. No, tu papaya recatada. No, no tengo idea. Sí, está bien. Yo ni la he usado, la tengo. Déjame recargarla. Tengo como dos rondas, tengo la uso. Pero mi yuru está mal. Guau, pero a mí se me tiene una cabeza, loco. Y me roban los hilos, pero por favor. De la misma me han robado. Están me echando, loco, Tani, aquí, loco. Guau. Acá, yo tengo mi huevo ahí puerto, pero yo no me acuerdo cómo que yo saco la paja. El cartón. El cartón. ¿Qué me falta comprar? Dime un perk que me falta por comprar. No, lo tienen lo bueno, Gavilanio. Se puede acabar aquí el partido. Bueno, ahí bajando. Ahí bajando, porque Gavilan es duro. Aquí estoy yo, que llegué a tener un género. Le he perdido ese grado. Le voy a decir el amuleto, loco. Me está andando, estoy dando sí, mi gente. De pie, está increíble. Vale, con internet y talento, loco. No hay ilusión. ¿Estoy realmente en algún lugar? ¿Qué fue? Cuando pila baja. Tengo 18 ya. Vamos, yo estoy quedando en el inframundo. Conéctate a internet. Ni siquiera está conectado. Guau, doble play. Así no. Hay que bajarle algo, si es Mablin Ken. Me gusta. Vamos a ver live, vamos a ver live. Sí, lo voy a poner para... Lo voy a poner en el inframundo. 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 Lo voy a entrar en el inframundo. Y ahí me voy a ir. Me voy a bañar. Yo no sé cómo va a ver. ¿Cómo va a ver live? Yo no sé cómo va a estar ahora. Ah, pues tú creo que nos vamos a montar mucho aquí. Yo no sé cómo va a ir. Yo tengo aquí de nuevo. Hablando, hay que hacer calor. Es que tú tengas aire. No, está bien, pero yo estoy bajo el aire. Exacto. No, 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 no. Pobre. Yo estoy bajo el aire, hermano. Estás tranquilo, que yo no sudo aquí. Aquí somos pobres. Ay, qué roble, loco. Ay, mira lo que encontré, Camacho. Ya, le pinto que el internet está lento, loco. Ay, me imagino, John Smart. Será duro. De Atlanta. Muy duro. Coño, lo fallo. Será duro, Billy. Pero, pero el favor. ¡Qué duro, a ver! Yo no lo mate, Camacho. No lo mate, deja que me rompan el cubo. Él era abridor, Billy, y después me hacía narrador. Y después se hizo abridor de nuevo. Ey, ese era un asesinato. Ganó 300 juegos y salvó 300, el único. Baja, el faro. A lo que no lo sabían, dato curioso. Dato curioso. Un poquito de datos de las grandes leaks. Mira, me están llamando. Un abusador, ¿verdad? Vamos a ver si. Pero bueno, acá abusador no es nada. O sea, como 12. Sí, madre, ¿por qué es que yo no soy...? A mí no me dejan cerrar. No, tú salvas de mao. No, yo tengo el suerte. Esa fue, esa misma fue. Y pinta la ala, ¿cuánto se le toca? A ver si pinta la ala, ¿verdad? Porque yo tengo calor en el caer o así. Cuánto. Déjame preparar toda la ala. Camacho. Ay, Camacho. Guau, pero que acabo de salir a la ala. Pero por eso fue lo que te dije, ¿no? Guau, loco. Pase lleno tan y me acaba de romper lo dejo, loco. Ahí está aquí. Ya me acabo de hacer y con la javen que vamos a hacer, loco. Sin que no pare. ¿Dónde hay una? ¿Dónde hay una? ¿Para romperlo nadie? Ay, los huevos. Conseguí para hacer la pistola. Voy a hacer la pistola. Camacho, voy a hacer la pistola. ¿La que invoca al universo? Sí, loco. Sí, loco. La voy a hacer. Claro, yo siempre... Eh, loco. Este tiempo, loco. Guau. Ay, hay que no se quemaba a mover. Camacho, voy a tener que ir a buscar a este camacho. Ah, no, chilo. Y tú vas a estar asustado de los otros. Juegan mejor una vez a la hijita. Y tú vas a mirar de verdad en Star Wars, loco. Guau. Cualquiera te pongo en la mano. No, porque en Star Wars lo que traen. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? No, perdona, que somos un trono de hermano Marvin. No, eso es un trono de hermano Marvin. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ellos tienen un golpe de voz. ¿Dónde están? Ah, ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ok, ahí están en el juego para allá. Mire, mate usted el monstruo. Yo voy a hacer la pistola. No, 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 no. Escúchate la pistola. Oye, que se limita mucho en tu culpa. ¿Están a lojos? Déjalo a los hombres vivos. Déjalo a los pájaros vivos. Los zombies, lo que sea. Déjalo vivo, déjalo vivo, déjalo vivo. Qué bonito, loco. ¡Hala, lú! What's that clicking sound? ¡Wow! Pero cuántas veces, loco. No, porque se vuelve y se va. Tienen que bajar, tienen que bajar eso, loco. Con esta gente. ¿Cómo está por ahí? ¿Cómo está por ahí? Eh, camacho, venga, busca la pistola. Camacho, venga, busca la pistola. Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, se fue, Camacho, venga, busca la vaina. Venga, acá, y si uno mejora la, la vete, ¿se puede? La pistola del inframundo. La pistola del inframundo. Digo, la pistola del tentáculo. Tú sabes que no, tú te aseguro, vamos a ver. Pero nunca sabes, los juegos se ñamean. Mírala aquí, camacho, camacho, mírala aquí. Claro, compadre, vete, busca la vaina. Tú sabes dónde eres, tú la has buscada, ¿verdad? Uy, la mejor te ganan, hay, loco. Guau, la mejor te ganan, hay. Segundo base. No, no sé, mejor, agradezco. No, nada más puedo de una sola gente. Déjame yo meter mi dingo de nuevo entonces en el hoyo. Vean acá, ¿cuántos perks son? Son seis perks, ¿verdad? No, como cuatro, yo tengo seis, ¿qué es lo que tú estás hablando? Tiene el marén encendido ahí. Coño, pero está bien. Vete para el live, para que lo veas. Estaba viendo un video de Avilán. Cuando yo jugaba béisbol. Compadre, yo tengo la de los chicles, la de la fuente, yo tengo la de la fuente. Acaba un juego, estaba 5 a 5 y lo acabé yo, muchacho. Ey, mándame ese video, ¿no? Es un chicle que yo cogí, manín. Espera, a ver. Venga acá, venga acá, ¿por qué yo no puedo...? El huevo todavía no está lleno, diatre. Venga acá, uno... Calma, yo tú no buscate lo del huevo. Uno llena el huevo, ¿y qué pasa? Yo no me acuerdo tampoco. Bueno, está bien, vamos a matar a zombías. Soler en Anahe, pero este equipo está duro. Wow, loco. Anahe se puso la pila aquí, loco, en este mundo ficticio. O sea, tienen a Rendón, Maitrao, Lamex, Simen, Soler... Que te dieron, ¿no? Que es lo que te dieron. Dale, cógelo. O sea, tienen una batería asesina, loco. Ahí están los perros juguiendo, loco. Ahora, no puedo comprar el sergibito lleno. Yo tengo 6 perros llenos. ¿Dónde es que suena? ¿Dónde es que suena? Sí. ¡Ay! ¡Ay! Estoy ahí de 4-1 Así de que me hubo gente de 4-1 4-1, 4-0 Oye, eso fue como el 2013 Pasó en 7 años ¿Qué es fácil de hacer esa ronda? Mandate un video, Billy Sí, lo mando Sí, tengo una high maker aquí que vota cipo No, no, Billy mandi me que mandare un video, vamos No, no, no Ey, tranquilo, fiera No, 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 no Así mismo, déjame darte una foto Déjame darte una foto Wow, Billy está con un inanito Un f*** de Saturno Yo estoy a verlo mal Haciendo atrayado Ahhhhh Ayyyy 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 No tenia ahí como 11 años 11 o 12 años tenia ahí Ok macho, dime por aquí Acá por ahí los zombie, ¿dónde estaban? Ok Necesito ayuda Tanto muerto como va a tener Ven acá, como que se llena Como que se llena la vaina de los huevos, loco, yo no me acuerdo Ven acá camacho, que no buscate como se mata la bestia del cielo Tampoco Mierda camacho hay que buscar por aquí también Si Si estamos juntos no va peor Yo no me acuerdo Fue el psicópata que nos enseñó eso Tampoco 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 No queremos jugar con quien Joven queक con el jugador ¿A que no te gusta el que? O ve, arreglalo Ah, que no, eso te salva Hay mucho lío El de la corriente Ah no, el que cambia los zombies Ese te saca de un lío feo Es que yo tengo el robot, el robot va a matar a todo el mundo como quiera Mandra que el mago El señor se ampara de tu alma Me ha echado a camacho Compra otro, ven, yo te voy a vaciar Compra otro, yo te voy a vaciar La mano igual no sirve La mano igual no sirve ya, o para acá ¿Para qué es eso? Que loco Mierda, necesitamos más chamo, loco Que pablo Eh, yo creo que hay vete A ver la ñato, se va a verla Ya, casi mente, fíjame Como entre una hora, media hora, o quince minutos No, como entre quince minutos Oh, que malo, pide más Ah, se va a ser uno No, 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 no No, no, no Es que a macho, yo te puse un cel Si lo le hace, despídase de mí Porque no sé si me vuelve a escuchar Ah, si, si Mano igual, eso es todo yo No lo voy a coger, no Es un fallo No, eso es moleta No, eso es moleta Que es solo el último No hay un max ammo por ahí Pero como que es si, ahora loco No está dando un piquete a los ojos ¿Y cómo, camacho? Camacho, si tú te pones el escudo Y le da al R2 O al R3, no me acuerdo Deja donde Tú te pones el escudo Y le da Ajá, tú le da a disparar No, al R2 A disparar Y él hace una vaina vacanísima Te salga del lío Guau, en el octavo Fuimos arriba por el avilandio Demasiado duro Eso es cuarto y cuarto ¿Qué estás hablando? Eso es un chicle Un chicle Que se llama Una fuente Una fuente Con la fuente Yo me puedo comer Todo el hotel casi Es una máquina de chicle Ah, tú ves Tú ves también Chicle Aquí uno es este Ey Eh, tú te acuerdas también Tú ves la cosita azul Que te dan Cada vez que tú pasas una mano Con eso Tú vas al laboratorio Y tú Lo cambias por chicle Y ahí te lo dan Los chicles Y tú te lo pones Bueno, ten cuidado Ponte el escudo Y párate en una esquina Que el pajarito no te mate Están intentando Pero no quiere venir Está atrás de ti Y se volteó para acá Y se va para atrás de ti Déjame aprovechar entonces Yo he buscado una cosa A ver la que por aquí Ahí, míralo aquí Eso es lo que yo buscaba Ey Déjame dejarlo así Veme de aquí Camacho, me estoy orinando Eso es doble Eso es doble Mátame la raya Mátame la raya Iseo En el barrio Que te desnенен Lo amazingly Lo de que tú pasas Vamos a ver Que te desnone buckles Y Un de Es Vem Yo Está más hecho, hiciste lo que iba a hacer Yo no sé qué fue lo que sonó Bueno, mi hermano Gavilaño, tú sabes Hablamos mañana, hermanito Sí, hermano Billy Este bien, y tú te vas a quedar ahí, ¿verdad? Sí Ok, déjame decirle un apane ahí A la bregandina ¿Cuántos te quedan? ¿Cuántos zombies te quedan? Atrás de más zombies Atrás de más zombies, muchachos Yo voy a matar a los que están corriendo Ya, deja a zombie, ya, deja a zombie Deja a zombie, ya, deja a zombie Embárate, embárate Me quedan muchos zombies por ahí Muy bien Muy bien Muy bien, ¿de ahí todos estos zombies? ¿Y todos estos zombies que deben de venir jamón? ¿De qué fue? Bueno, Camacho, ya yo cogí mi huevo Oh no, es el tuyo, ¿y qué tú hiciste? ¿Para que el huevo tuyo? Pero venga, busca tu huevo, que ya tú tienes la espada Venga, busca tu huevo, para que tú veas Tú busca tu huevo, y cuando tú quieres usar la espada Tú le das R1 y R1 Venga, ¿qué tú hiciste, loco, para luego? Lo cogiste, lo pusiste ahí ya Lo cogiste, lo pusiste ahí ya ¿Qué fue, Camacho? Estaba buscando un max ammo Camacho, baje para acá, para el inframundo Busca su huevo Coge tu huevo, lo coge No, así, no, se me tiró de cabeza y me cogió eso Ok, cuando... Guacho, guacho Tu huevo, cuando se te llene Te sale una pantalla, cuando se te llene Tu saca la espada No, macho, macho, machito, cojito Machito, machito, cojito, machito, cojito Ey, me va a matar, mira Ey 5-0 en este partido, así no, Gabilander ¿Cómo le ganamos a Cuba? ¿Cómo siguen por medio? No te apuro, que llegó la caballería No te apuro, que llegó la caballería No te apuro, que llegó la caballería No te apuro ¡Que! Ay, Dios... Mierda la cague Esto tiene uno, son dos, son dos Daño malo llego, creo que te quiero hacer Bueno mi gente, se me cuidan eh Ya tu sabes mi hermano Gabilen Por Gabilen, se despide No, camas hecho Ya yo no tengo tiro en la escopeta Esa escopeta que me gusta tanto Voy a tener que cambiarla porque no coge tiro No coge mucho tiro ¿Dónde están los zombies? Ay, el dios, ¿por qué asusta? A ver, lo maxamos Un sal, un ser Hey, ¿qué fue? ¿Qué fue eso? Está buscando una vaina en YouTube Esa banda que tutaba ni pasa por ahí Ah, ya Otro zombie, no joder Otro zombie Que sí, yo creo que sí, se mata Pobre, vamos a jugar un millón de rondas aquí Después yo lo busco I used to have staff Donde flipping overworld vegetation ¡Suscríbete! 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 ¿Esto sabe cómo es? ¿Cómo es? Ten cuidado, llevo cuatro zombies aquí. Sus cuatro zombies aquí. Déjame ir a buscarlo, espérate, después que tu coges el huevo, vas aquí, hoy yo lo tengo, yo tengo cuatro zombies, no, yo no lo tengo, yo no lo tengo todavía, la espada mía se está llenando, yo bajo un huevo, por el único que tiene un lepada, como que no hay el huevo, pa que, pero pa que el huevo entonces, o entonces si tu lo tiene que, pero como tu no lo tienes si tu cogiste el huevo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¿Dónde? Mátalo, mata, mata a ese que hay tres más Ah mira que ha ido nada más, nada más yo puedo, pero que lo que tú estás haciendo. Ven a encontrarte como es. Estoy viendo. Bien. Oye pero estos zombies tienen una pierna compadre, que si yo tuviera esa pierna para pichar es diatre. Tirar a 200 millas. Suben estas lomitas como que no hay nada. Ya, están volando. A ver que nos falte por abrir camacho. Ah mira es verdad que aquí hay uno. Ah si, mira uno aquí. Dime. Si pero el mío, el mío. Si pero, yo no puedo. Mueve la tuya entonces, pon el tuyo en otro sitio. Abre esta estatua. Y voy a decir otra estatua. Si, yo la abrí todita yo creo. No pasa ya, déjame a buscar otro huevo. Si tú pudiste coger otro huevo ya. Yo no puedo coger otro huevo. Yo creo que es el mismo huevo en toda la estatua. Ven, 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 ven que allí hay una. ¿Dónde tú estás? Ven que allí hay una. Ven, 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 ven. Lo ven a poner allí, ven. No, que yo no lo puedo poner. El mío está allá abajo puesto. En la 24 salió la Betia. Vamos a poner un huevo. O no ha salido ninguna Betia. Hablo de él. Se muerieron, te dieron un golpe. Y que tú quieras hacer, que tú no quieras que se muera. Ellos, ¿dónde están? Mira, la otra está para acá. Ya tú puedes coger huevo de ahí. No, sí, eso no sabemos, que te voy poniendo huevo. Venga, ven, ven, ¿dónde está la otra? ¿Dónde está la segunda puerta? Ajá, aquí arriba hay una. Déjame ver si está abierta. Sí, yo la abrí. Eh, déjame ver dónde está la otra. ¿Dónde está la otra? 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 No, no, yo voy a seguir abriendo todas las puertecitas, todos los barrancones, toda la vaina. ¿Vale? 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 Eu, como suenan los hombres. ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy a tumbar, me voy a tumbar, me tumbaron Mierda loco, si La vetia loco me majo Yo estoy, yo estoy por la tercera puerta En el frente del inframundo casi Mierda loco, la cagué feo Mierda loco, la cagué feo Mierda loco Mierda loco, la cagué feo Yo no sé Luego, ¿y qué pasó aquí? ¿Y cómo me tumbaron? Mierda loco Mierda loco Ah, está bien Veníamos más vaina ahora y nos morimos Pero loco, ¿qué tú buscabas? ¿Cómo tú te dejaste tumba loco? Pero yo te dije que no te metí en el inframundo El inframundo eso es un apache, compay Tú te vas para otro sitio Y tú vas donde tú estés, loco Porque así es mejor, loco Tú corriendo de un sitio para otro A mí me mataron, loco Yo me iba a meter por el inframundo y me acordé que tú andaba por ahí loco Y fue a la de a la vuelta en el mismo sitio Y me mataron ahí, mimito Dale, está bien Dimos a Ako, dimos a Ako, dije 26 ronditas Voy a ver, voy a ver si le digo al Momo que sea uno un día de esto